Seguro, firme y decidido Buscando una mejor sonoridad Agrupamos el sabor con el ritmo Dándole vida a este común don musical Unidos en una sola pieza Modernos los romperos Nos vamos a tocar Rechazando aquel que no combata Y respetando a quien no sepa respetar Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro nos fue un golpe de suerte Somos allá y machete Y esta es la verdad Palante, alta la frente De frente vamos a demostrar Que lo nuestro nos fue un golpe de suerte Somos allá y machete Y esta es la verdad Fuerte, fuerte Acha y machete Fuerte, fuerte Acha y machete Ay, aquí queda demostrado Que soy muy fuerte, muy fuerte Fuerte, fuerte Acha y machete Tú ves que el palo descansa Mientras el hacha va y viene Fuerte, fuerte Acha y machete Y cuando el hacha se sienta Se cae y se cae Y se cae y se cae de frente Fuerte, fuerte Acha y machete A donde quiera que me meto Mamita yo formo un brete Fuerte, fuerte Acha y machete Camina rumpero pa'lante No me venga con murete Fuerte, fuerte Acha y machete Fuerte, fuerte Acha y machete Camina que vengo de frente Con la fuga y risa de un cohete Fuerte, fuerte Acha y machete Y yo soy como el roble viejo Mientras más viejo más fuerte Fuerte, fuerte Acha y machete Ay, a los viejos los respeto Con ellos nadie se mete Fuerte, fuerte Acha y machete Por eso te digo no Pero bueno yo no te aguanto Si te quieren ir pues verte Fuerte, fuerte Acha y machete Acha y machete Acha y machete Oye, acha y machete Fuerte, fuerte Acha y machete Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Acha y machete Acha y machete Acha y machete Ay, ten cuidado Y escucha bien lo que digo Acha y machete Es que ahora yo vengo fuerte Acha y machete Fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Como el hacha y el machete Acha y machete Tu machete está afilado Acha y machete Y si no te camina Y si no te camina Anda, vete Acha y machete Vete Yo no te voté Acha y machete Recoge el motete Vete Acha y machete Que Dios te dé buena suerte Vete Acha y machete Y también inspiración Cuando tengas el motivo Así dígalo con el tema Así con ese sistema Nunca fallarás hermano Ay, luego dale inspiración Y sentimientos cubanos Óyelo bien Acha y machete